Enunciado a mí, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque estás a la distancia entre los dos Y es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque estás a la distancia entre los dos Y es difícil que podamos entendernos Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos Gracias, qué bonitos son los gustos He renunciado a ti como lo hace el bendito A ver un juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves, a las estrellas Como anuncias el mar lo que se hará Y acá en el hombre a volver a ser hijo He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque estás a la distancia entre los dos Y es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque estás a la distancia entre los dos Y es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos señores, bienvenidos